El vínculo es ser parte de la misma coalición. Desde que Pichetto fue candidato a vicepresidente con Macri, el vínculo está ahí definido. Una coalición es una reunión de partidos, de ideas, de gente que está consustanciada con los mismos objetivos del país. Y esa es la relación. Yo con Nacho, cuando hablo con Nacho Torres, lo veo un joven con muchas inquietudes, quiere recorrer y quiere estar en todos los lugares y lleva adelante los problemas. El otro día presentó ante la Cámara el problema de la construcción del aeropuerto de Esquel. Yo lo vi el otro día. A mí me da lástima. Si está ahí, se construyó, nadie dice nada, salvo el intendente que también participó de esa. Pero es tristísimo. La cordillera está totalmente desclasada, es decir, no está sola. El otro día vi algo que me gustó porque fue una reacción. El PJ de acá y un grupo de chicos jóvenes que se han hecho cargo del PJ. Me parece bien. Y hubo un documento que leí que criticaban la posición o la forma de conducir del PJ a nivel provincial. Es decir, que no los han llamado, no los han consultado. Y ahí se están peleando los codazos a ver quiénes son, entre los mismos, porque son siempre los mismos. Todos quieren ser, son 10 años de senadores y se están pegando codazos para volver a ser senador. Y la gente pasa por otro lado. Y las necesidades de la gente pasan por otro lado. Y la única preocupación que vemos es que quieren ser diputados. ¿Para qué? Porque desgraciadamente si dejan de ser diputados o dejan de ser senadores, no van a tener un sueldo porque nunca han trabajado. Entonces, estas cosas hay que decirlas. Por ahí son dolorosas. Por ahí a veces no se entienden. Pero bueno, estoy decidido a decirlas. Todavía es muy incipiente. Hemos hablado, el teléfono suena a cada rato. No solo de Chubut, de Esquel, sino también de Trelew, de Comodoro. Gente que yo he conocido militando en el peronismo. Y bueno, que han dado su ok. Pero bueno, me reservo para un poquito más adelante. Pichetto va a venir a la provincia. Va a venir el mes que viene, en agosto. Prometió que va a venir a hacer algunas reuniones en la provincia. Supongo que irá para la costa. Pero bueno, en unos días más, cuando estemos un poquito más organizados y demás, se va a poder decir, no quiero adelantar ahora. Es muy incipiente. No lo pe完了. No lo pe PedaleEpe, no lo pe Se va a ir. Gracias.